Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul y equipo de colaboradores. Será un gusto acompañarle. Te alabaré, Señor, ante las naciones, y anunciaré tu nombre a mis hermanos. Aleluya. Oremos. Concédenos, Señor, que así como celebramos solemnemente el misterio de la resurrección de tu Hijo, merezcamos también gozar con todos los santos cuando vuelva en su gloria. Él, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro De los hechos de los apóstoles En aquellos días, los cristianos, que ayudaron a Pablo a escapar de Berea, lo llevaron hasta la ciudad de Atenas. Pablo los envió de regreso con la orden de que Silas y Timoteo fueran a reunirse con él cuanto antes. Un día, mientras los esperaba en Atenas, Pablo sentía que la indignación se apoderaba de él, al contemplar la ciudad llena de ídolos. Entonces, se presentó en el Areópago y dijo, Atenienses, por lo que veo, ustedes son en extremo religiosos. Al recorrer la ciudad y contemplar sus monumentos, encontré un altar con esta inscripción. Al Dios desconocido. Pues bien, yo vengo a anunciarles a ese Dios que ustedes veneran sin conocerlo. El Dios que hizo el mundo y todo cuanto hay en él, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por hombres, ni es servido por mano de hombres, como si necesitara de algo o de alguien. De un solo hombre sacó todo el género humano para que habitara toda la tierra, determinó las épocas de su historia y estableció los límites de sus territorios. Dios quería que lo buscaran a él y que lo encontraran, aunque fuera a tientas, pues en realidad no está lejos de nosotros, ya que en él vivimos, nos movemos y somos, como lo ha dicho alguno de los poetas de ustedes. Por lo tanto, si somos linaje de Dios, no debemos pensar que Dios es como una imagen de oro, plata o mármol, labrada artísticamente por los hombres, según su imaginación. Dios no tomó en cuenta la ignorancia de la gente en tiempos pasados, pues ahora quiere que todos los hombres se conviertan. Porque tiene determinado un día en el cual ha de juzgar al universo con justicia, por medio de un hombre designado por él, y ha dado a todos la prueba de esto, resucitándolo de entre los muertos. Al oír hablar de la resurrección de los muertos, algunos se burlaron y otros dijeron, De esto te oiremos hablar en otra ocasión. Entonces Pablo se retiró. Sin embargo, algunos se adhirieron a él y creyeron. Entre ellos se contaban Dionisio, el Areopajita, una mujer que se llamaba Damaris, y algunos más. Después de esto, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Salmo responsorial Salmo 148 La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra. Aleluya La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra. Aleluya Alaben al Señor en las alturas. Alabenlo en el cielo. Que alaben al Señor todos sus ángeles, celestiales ejércitos. La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra. Aleluya Reyes y pueblos todos sus ángeles. Reyes y pueblos todos de la tierra. Gobernantes y jueces de este mundo. Hombres, mujeres, jóvenes y ancianos. Alaben al Señor y denle culto. La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra. Aleluya El nombre del Señor alaben todos. Pues su nombre es excelso. Su gloria sobrepasa cielo y tierra. Y ha hecho fuerte a su pueblo. La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra. Aleluya Que alaben al Señor todos sus fieles. Los hijos de Israel. El pueblo que ha gozado siempre de familiaridad con Él. La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra. Aleluya 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 Yo le pediré Al Padre Y Él les dará Otro Consolador Que se quedará para siempre con ustedes Dice el Señor Aleluya Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Aún tengo muchas cosas que decirles Pero todavía no las pueden comprender Pero cuando venga el Espíritu de verdad Él los irá guiando hasta la verdad plena Porque no hablará por su cuenta Sino que dirá lo que haya oído Y les anunciará las cosas que van a suceder Él me glorificará Porque primero recibirá de mí Lo que les vaya comunicando Todo lo que tiene el Padre es mío Por eso he dicho Que tomará de lo mío Y se lo comunicará a ustedes Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Es momento de reflexionar Con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul Obispo de la diócesis de Escuintla Alabado sea Jesucristo Por siempre sea alabado Alabado sea aquel que nos da La verdad completa Pidamos para que seamos dóciles Al Espíritu de la verdad Aleluya Les saluda hermano su servidor Monseñor Víctor Hugo Palma Obispo de Escuintla Invitándoles para que hoy Tengamos especial atención A la palabra de Dios Siempre merece que la escuchemos atentamente Hoy sin embargo toca un tema Que es especialmente actual Es el tema del Espíritu Santo Y la verdad Recuerdo que en una comunidad Una persona me comentaba El caso de una hija precisamente Que tenía fe Tenía la religión Practicaba la fe cristiana Católica Pero de pronto cayó Un alejamiento Por una mala compañía O una compañía inconveniente ¿Verdad? De un novio En fin Que la apartó mucho de la fe Al final volvió Y él explicaba la verdad Él decía la verdad Pero ella decía No Yo más que pensar Siento En mi corazón Oremos para que no solamente Sintamos Las cosas del mundo No desviemos de Dios Sino que El Espíritu nos lleve la verdad Diciendo Ven Espíritu Santo Ilumina mi mente Abre mi corazón Para encontrar en tu palabra A Cristo camino Verdad y vida Ayúdame a seguir hoy El llamado de Cristo Según el ejemplo de María A una vida nueva Según la palabra de Dios Para ser en el mundo Un enviado del Señor Un testigo de la fe Un hermano y un amigo Un discípulo misionero Del Padre del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Me regalaron una estampita Donde había una frase Muy bonita De San Agustín Que dice así ¿Qué quiere más El espíritu humano Sino la verdad? ¿Qué quiere más El espíritu humano Sino la verdad? Inclusive aquellas gentes Que no pensamos Se ofenden Se sienten engañados Pero el amor a la verdad No siempre Existe ¿No? A veces buscamos Medias verdades O llega Pablo A un lugar importantísimo El Areópago de Atenas El Areópago O Aerópago Más bien ¿Verdad? Porque es de AER AER Que viene Aéreo Un lugar abierto ¿No? El Aerópago de Atenas Tenía Pues Tres lugares Donde habían como juicios Se sentaba el acusado Venía el defensor Después llegaban ahí Los filósofos Decir gente preparada En filosofía En leyes Y Pablo Ve que Esta gente No conoce al Dios Verdadero Les habla del Dios Desconocido Ese Dios desconocido Siempre está En el fondo De los corazones Pero la gente No lo acepta O de la iglesia O de los cristianos Hablan mal de ellos Y Dios sigue tocando En su corazón Pero bueno Les habla de este Dios Que es el Dios De Jesucristo Hermoso Todo lo que dice Pablo Hoy Bien estudiado Este discurso De Pablo Pero cuando llega La resurrección Le dicen ¿Cómo? Que los muertos Resucitan Otro día te oiremos Y se fueron Los griegos decían Que los muertos O sea El cuerpo No resucita Nosotros hoy Nos estamos cayendo En lo mismo Pero el cuerpo De la persona Así te incinere Así te pase Te coma un tiburón O un montón de tiburones Tu cuerpo Tiene que volver ¿Cómo va a ser Dios? Pues es Es un problema Por así decirlo La gente no quiso Aceptar la verdad Completa Por eso dice Jesús En el Evangelio Dice enviar el Espíritu Para que Él los vaya guiando Hasta la verdad Plena Hasta la verdad Plena No queremos La verdad plena Queremos Nuestras verdades El famoso poema Que dice Caminante No hay camino Si no estelas En la mar No Si Si hay una verdad La verdad Es que es un listo Camino Verdad Y vida Pero no es aceptada Hoy Vivimos pidiendo Un Dios A la carta Al minú Me trae este plato Me trae esta cosa Dios no puede ser al gusto La verdad Hay que aceptarla Debemos aceptarla Movidos por la grasa Del Espíritu Santo Prepárenmonos A la Meditación Tiempo de meditación Descubramos Que nos dicen Las lecturas bíblicas De hoy En la meditación Nos preguntamos Amamos la verdad Completa Si yo soy católico Pero estoy a favor De la pena de muerte Estoy a favor Porque esto No se aguanta Bueno Hay cosas Que un católico Al creer Por ser católico Debe creer La verdad Completa Si yo estoy católico Pero estoy a favor Del aborto Porque yo soy Doctor Soy especialista Soy gran jurista Bueno Pero mira Tú eres católico A medias Y lo peor Es cuando uno Es algo A medias Creemos En la verdad Completa Que nos pide Nuestra madre La iglesia católica Y la segunda ¿Qué hacemos Cuando alguien Cree a medias? Bueno Es cosa de él La libertad De pensamiento La libertad De religión Si Pero no está mal Decirle a alguien Mira Te falta Esto Por ejemplo Esta fe En la resurrección Por más sabios Inteligentes Y preparados No creían En algo Que al final Es el fundamento De la fe La resurrección Vamos con aquellos Que tienen Pedazos De verdad Preparémonos A la Oración Es momento De unirnos En oración Para que el Señor Nos ayude A comprender Lo que trata De decirnos Con las lecturas De hoy Hoy en la oración Nos dirigimos A aquel Que es la verdad Completa Él dice Conocerán la verdad Y la verdad Los hará libres Por eso Le decimos Oh Cristo Permítenos Conocerte Tú eres La única Verdad Con mayúscula Sin ti El hombre No sabe Lo que es el hombre No comprendemos El mundo No comprendemos Aquello que vivimos Oh Señor De la verdad Ayúdanos A conocerte A ti Que eres la verdad Y es que tu verdad Llegue a nuestra vida Que no sepamos La fe Sino vivamos La fe Porque una fe vivida Es la fe Mejor conocida Amén Ahora Coloquémonos Ante la presencia Santa del Señor Y contemplemos Su maravilloso amor Hoy en la contemplación Queremos imaginarnos Hermanos A Pablo Pablo No era muy alto Pablo Que está hablando Ahí en ese Areópago Aerópago Más bien de Atena Hay gente De barba blanca Venerable Filósofos Teólogos Gente científica Pero su verdad Llega Hasta un punto Y Pablo Trata de expresar Pero no Pablo va a fracasar En esta misión Y Pablo Habla de algo Que es importante La naturaleza Ya es una prueba De la existencia De Dios Hoy el mundo Habla tanto De la naturaleza De la ecología El mundo Lo arruinamos Pero no dice Estamos arruinando Pues esta obra De Dios Entremos en la contemplación Imaginemos a Pablo Que trata Pero no va a lograrlo Y digamos La gloria del Señor Sobrepasa El cielo Y la tierra Aleluya Con lo que hemos Escuchado Reaccionemos Y descubramos Lo que los textos Bíblicos Nos invitan A vivir Hoy Finalmente En la acción Hoy queremos Proponernos Revisar Nuestro amor A la verdad No la verdad De dos y dos Son cuatro No la verdad Sobre la persona Humana Hay que respetar A todos Según crean Pero hay que Tratar de vivir Nosotros también La verdad Como decía Quien se dice Soy cristiano Soy católico Pero según Yo quiero No según se pide En el magisterio La iglesia es madre Pero también es maestra Que indica el camino Y en segundo lugar Hay que ser apóstoles De la verdad Si alguien está Equivocado Pensando Que el vicio Que la ambición Que la maldad Es lo mejor Tú Sé un pequeño maestro Un indigno Pero efectivo Vehículo Del Espíritu Santo Y dile no La verdad No es eso La verdad Es Dios Jesucristo Su Hijo Que en esto Nos ayude En intercesión De María Santísima Aquella que es El trono De la sabiduría Madre también De la verdad Amén Hemos tenido Un acercamiento Personal Meditando La palabra Diaria Con la lección Divina A cargo De Monseñor Victor Hugo Palma Paul Obispo De la diócesis De Escuintla Y equipo De colaboradores Ha sido un gusto Acompañarlos Muchas gracias Hasta pronto